Estas que ven son algunas de las 61 piezas de la exposición que acoge estos días la Casa de la Cultura. Se llama Óleos y en ella su autora Carmen Almagro nos invita a recorrer edificios, monumentos y paisajes marítimos de distintas ciudades de la bahía. Esta es de temática marinera y la otra ya son cosas variadas, tipo flores, tipo edificios, 10 años de trabajo y este es el resultado, espero que os guste. Esta exposición puede visitarse en la Casa de la Cultura hasta el próximo 26 de este mes. El acto de inauguración contó con la participación de amigos y amigas del artista, aficionadas al arte y representantes municipales. Se anima a todo el mundo que pase por aquí, por la Casa de la Cultura, en el local que tenemos aquí abajo y pueden disfrutar de esta magnífica exposición, de estas magníficas pinturas, obras. Y como digo, podéis comprobar el hiperrealismo que tienen, una calidad estupenda y maravillosa. La verdad que estoy muy, muy contenta de que Carmen haya decidido empezar de nuevo su andadura artística en esta Casa de la Cultura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!